Al periodo comprendido entre 1880 y 1916 en la Argentina lo conocemos como la República Oligárquica Conservadora. Los gobiernos de entonces fueron la presidencia de Julio Argentino Roca, la de Miguel Juárez Selman quien renunció y completó el mandato presidencial su vicepresidente Carlos Pellegrini, el gobierno de Luis Saez Peña quien también renunció y comprendió el periodo José Evaristo Uriburu su vicepresidente, la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, la presidencia de Manuel Quintana quien tomó una licencia por enfermedad y completó el mandato presidencial su vice José Figueroa Alcorta y la presidencia de Roque Saez Peña, el hijo de Luis Saez Peña quien también debió tomar una licencia por enfermedad, luego falleció y completó el mandato Victorino de la Plaza su vicepresidente. Los objetivos de estos gobiernos eran por un lado afianzar las instituciones políticas, políticas, por otra parte integrar la economía nacional al mercado mundial y además promover el sistema educativo. La situación del país era desde el aspecto económico, el impulso de la producción agropecuaria y las exportaciones a partir de la atracción de capitales, de la mano de obra promoviendo la inmigración y del desarrollo de los medios de transporte y comunicación como el ferrocarril junto con la incorporación de tierras para la producción agropecuaria. Desde el aspecto político, el partido autonomista nacional tenía el control político del país caracterizado por el clientelismo y el fraude electoral. Esto generaba un fuerte descontento social y así aparece la oposición política a la unión cívica radical, el socialismo, el anarquismo en la lucha por los derechos de los trabajadores, hubo huelgas, tensión social, descontento que se manifestaba sobre todo en las protestas que los sectores populares encabezaban contra el régimen que estaba establecido, sobre todo por el fraude electoral y por la corrupción. Ante esto, en 1912 se va a sancionar la ley Sáenz Peña, que se caracterizaba, se fundamentaba y se fundamenta en el voto secreto, universal y obligatorio. Se va a poner en práctica por primera vez en 1916 para las elecciones nacionales y va a ser la apertura democrática del país. Allí ganará las elecciones Hipólito Yrigoyen, representante de la unión cívica radical. Podemos decir que durante este periodo, la Argentina afianzó el modelo agroexportador que le permitió consolidarse económicamente, pero además, por otra parte, las prácticas fraudulentas y la corrupción marcaron la forma de manejar la política de entonces. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.